Tu te creías que yo iba a morirme de amor Pero no sabes que estoy mucho mejor Ahora me encuentro feliz Después que todo pasó Ya tú no eres de mí Gracias a Dios Hoy vive tu vida tranquila Y yo vivo la mía Sin escuchar más mentiras Sin hipocresías He comprendido que al fin He sido yo el ganador Y que perdiéndote a ti Es mucho mejor Tú te creías que yo iba a morirme de amor Pero no sabes que estoy hoy Mucho mejor Mucho mejor Ahora me encuentro feliz Después que todo pasó Ya tú no eres de mí Gracias a Dios Hoy vive tu vida tranquila Y yo vivo la mía Sin escuchar más mentiras Sin hipocresías He comprendido que al fin He sido yo el ganador Y que perdiéndote a ti Es mucho mejor Es mucho mejor A la larga compay Yo salí ganando Estoy en la fila Que está cobrando A la larga compay Yo salí ganando Ya pasó el aguacero Y el sol tal un verano A la larga compay Yo salí ganando Así cantaba un tipo Que se está divorciando A la larga compay Yo salí ganando Si la compañía no es buena Mejor ir echando A la larga compay Yo salí ganando Ay con seis del solar Yo vuelvo arrollando A la larga compay Yo salí ganando Para usted muchacha Muchacha Vengo cantando A la larga compay Yo salí ganando 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 Música A la larga compay yo salí ganando Otra vez solterito y guayaba buscando A la larga compay yo salí ganando Hay avances muchachas que estoy esperando A la larga compay yo salí ganando Tú con tu locura y yo legislando A la larga compay yo salí ganando En mi casa celebro solito bailando Música 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 Música